Ya a mi no me gusta caer en superstore por eso mismo, superstore, los skin routes no se notan no no, eso es muy molesta que no tenga un 10 kills y de momento salen los routes de una skinita campeando wey bueno aquí no es el primero Esta es la de veinticinco aquí papi Me dieron con el RPG que te dejo de gigas Lo que falta No lo dudes mucho Tu eres loco Ah, me resumo en vida a verificar que es lo que tengo que hacer para sacar la pistola de esa Si, Adida Hostile, drop it into the area, watch the skies No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 No, yo no voy a maltidarme la vida. ¡Ung! ¡Dite! ¡Ung! ¡Dite! El tipo esta igual de cagao que el que estaba jugando conmigo ahorita. Tengo que ajustar esta adaptación, pero no me carro ni corre casi Está muy flojito No aguanto, quiero perder ¿Es un 2 o 1? Ok, vamos aquí Está cayendo el culote El culote ya están alrededor de ahí Vamos a cambiar el barrio, tengo la zona bien por ahí Ok, que se me desconectó ahora mismo Hey, los perros, los perros No, 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 no Un día así, estoy loco de apregarlo Wow, hizo el der ... ... ... ... ... ... ... Me puede haber echochado ya para arriba. Esto no me gusta, corillo. Ok, creo que lo vi. No, no, no. Eso no me gusta para nada, corillo. Tengo que estoy wide open aquí. Tengo que ir a la derecha. Ayyy. Relocated El, el de Rita esta aqui O donde esta papi? Sale aqui, yo te escuché, nenene Viste el grito de aquel dios? HAD THE FUCK! Ese tipo va a seguir... Ok, ya eso es donde el vivo va. El tipo va para el Bay Station, va a comprar allá. Ok, hombre, que si tomaron. No sé por qué a mí no me están cargando los mensajes en el teléfono. No, hombre, que si, por eso. Wow, serio. Cabrón, ¿no puedo darle a ese tipo o qué? Hola, amigo. Soy yo de nuevo. Dímelo, José, papi. Gracias por ese falo. Bienvenido a la familia, mi amor. Dame a resetear el teléfono mío rapidito. Que no me quiere cargar los mensajes. Ok, de parte de Jax. ¿Qué está pasando, brother? El saludo, mi amor. Mira, esta gente me estaba escribiendo aquí. El mensaje no me estaban cargando. Corillo, mala mía. No, no. No, eso no es buena idea. Eso no es buena idea. Él tiene... Yo estoy open, Phil, él. Y él no. Ok, me lo va a conseguir ahora. Hombre, que si, lo Corillo. Bienvenido, mi amor. Todas las personas que vienen de parte de ella son súper bienvenidos y bien queridos, Corillo. Papi, a ese tipo le he tratado de dar. Como 10 veces y no puedo darle. No, 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 no. Voy a entrar al tiro, moro, brother. Vamos, que me deba UA. Claro que sí. Vamos, vamos, vamos para encima, Corillo. Esta gente va muerta. Ha sido tan gosteado. Están en el otro lado, Corillo. Vamos a buchar para allá, mi amor. Y están peleando. Dímelo, papi. Gracias por esas 15 estrellotas, mi hermano. De verdad que te las agradezco muchísimo, mi amor. Bien recibidas. Uy, 10 más. Uy, 10 más, 10 más. ¿Qué es esto, brother? Gracias, mi amor. El tipo está afuera. Esperate, esperate, esperate. Si vienen lloviendo las estrellas, ¿qué es esto, Corillo? Se las agradezco un montón. No, eso no fue hecho, que caramba. No, yo no voy a buchar. Tengo uno arriba, tengo uno arriba. Tengo uno arriba, lo escucho. Vamos, vamos, vamos. No. No. Papi, te conocí con el que no era. Papi, se me ha corrido, hombre. ¿Qué es esto? Aquí hay otra persona, Corillo. Papi, José, te le agradezco todas esas estrellotas que me has enviado, mi amor. De verdad, de verdad. Saludos, Jacob, papi. Hace tiempo nos jugamos, Corillo. Todo el mundo puede pasar por su paginita, de verdad. Y él es tremenda persona, mis amores. Vamos para encima, mis amores. Yo sabía que había alguien más. De arriba. ¿Brinco? Este tipo de brinco, no sé, mano. Pero no me gusta, no me gusta la situación que está pasando aquí. Vamos, 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 vamos. Todos estos push han sido open field, Corillo. Es bien molesto. Aparte de eso, todo open field. Yo voy a coger el tronco. Brian, man, este. Esa meta. Juega super bien, ¿no? Yo estaba viendo cuando andaba con Jaxi. Juega super bien. Ah, ¿viste? Nada, mi amor. Nosotros nos defendemos y ya, gordo. Nos movemos bien. Bueno, buscamos kill. Se intenta, se intenta. No, 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 no. Mira, canto, mono. Del brincoteo, mono. Que ese tiro no te lo diga, papi. Que ese tiro no te lo diga. No, vamos, vamos, me gusta. Vamos, chispita y ya. No, 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 no. Ay, Dios mío, brodel. Nota que tenemos. Bien, vamos, vamos. Nosotros vamos. Mola los que intentamos. Nos vamos a mirar. Pante. Vamos. Súper agradecido con todo el team de Jaxx y así mismo es mi amor Por pasar por aquí dando un cariñito y seguir creciendo mi hermano de verdad Es tremendo cara y la funguités que tiene para comentario en el público es super cool Ah no mano, realmente pues al principio, te soy sincero, al principio yo sentía que se me iba a hacer difícil Y hasta ahora gracias a Dios pues he tenido la bendición de que me salen las cositas mano, gracias a Dios Papi, estos lobbies últimamente han estado malos, malos, malos A ver, vamos a ver, dale papi, jugamos rapidito aquí y le doy una invitación a ustedes Jugamos un par de jueguitos mi amor y después voy con Súper Vamos allá Se quedó una vuelta Oh Que no le di ese tiro Wow No Pensé que estaba atrás mío Bueno, estaba atrás mío pero no ahí Vamos allá 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 Objetivo primario ha cumplido. Subtítulos en el camino. Tenemos chavos, hermano. Esto está bien apretado, cabrillo. Me metieron en la cara unos jibos, amigo. Vamos para allá, vamos para allá. Se va a un team aquí. También está problemático. Bueno, papi, la jugaste súper bien, papi. La jugaste súper bien. Te la doy, mi amor. Me tiraron. La jugo súper bien. Casi me asusté. Te la doy. Ok. Ok. Brian, para eso estamos, brother. El éxito siempre y seguir disfrutando del gran contenido que está compartiendo con nosotros. Así mismo es, mi amor. Lo intento, lo intento, de verdad, de todo corazón. Mil gracias y bendiciones. Uh, irán papi, gracias por esas 45 estrellotas, mi amor. Me voy a ir. Me voy. Me voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Jiva, jiva, jiva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dispárenle a él, broder! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡ Turn me fucking on! ¡ Let's go! ¡Vamos!